Esta hora se genera información de último minuto, arranca la transmisión presidencial encabezada por el dignatario venezolano Nicolás Maduro Moros, presidente. Feliz tarde, lo escuchamos. Buenas tardes, feliz domingo, día domingo de resurrección. Mi saludo en este día de resplandor, de luz, que ha vuelto a la vida nuestro señor Jesucristo. Un día que marca la ruta de la resurrección permanente, la resurrección del amor, la resurrección de la fuerza de Dios, la resurrección del bueno, de lo grande, de lo bonito. Día del domingo, final de Semana Santa. Bueno, mi saludo a todo el pueblo de Cristo, a todo el pueblo cristiano de Venezuela. Un día especial que debemos pedir en la resurrección de nuestro señor, sus bendiciones, su protección, su amor eterno. Que bendiga Venezuela, que esté presente en la vida de este pueblo cristiano, de este pueblo de Dios. Y que nos traiga la protección frente a tanto demonio, frente a tantos antivalores, frente a tanta maldad y perversidad. Y que nos permita seguir transitando este mundo hacia un mundo mejor, hacia un mundo de paz, de igualdad, de hermandad, de justicia. Domingo de resurrección. Mis saludos. Pido las bendiciones de todo el pueblo de Venezuela. Pido las bendiciones, sobre todo de la mujer venezolana, de la madre, la abuela, la tía. Pido sus bendiciones en este día bendito de resurrección. Muchos mensajes me han llegado, mensajes bien bonitos, de paso. Que me han llegado aquí a mi teléfono, durante el día, la gente felicitando, ¿no? Que el sol de este día despeje cualquier tristeza y preocupación de tu vida. Y que Dios derrame sobre ti y tu familia una lluvia de bendiciones. Feliz Domingo de Resurrección. Uno de los mensajes que me llegó y que comparto con ustedes. Por aquí me llegó un mensaje bien bonito por TikTok. TikTok. También. Con un mensaje bien bonito del día de resurrección. Les agradezco a todos y a todas sus mensajes, sus bendiciones. Hemos tenido una Semana Santa en cuarentena radical. Estamos aquí con el sol de frente. Pega aquí en esta mesa blanca y nos ilumina, nos irradia con su luz. Aquí estoy con la Vicepresidenta Ejecutiva. Doctora Delcy Rodríguez Gómez. Jefa de la Comisión Presidencial de COVID. Ya vamos a informar. Aquí está el Ministro del Poder Popular para la Salud. Compañero Doctor Carlos Alvarado. Rector de la Universidad de las Ciencias de la Salud. Aquí está nuestra científica mayor. La profesora, científica, investigadora. Ministra del Poder Popular para la Ciencia. La innovación, la investigación. Gabriela Jiménez. A todos los investigadores, investigadoras, científicos de Venezuela. Mi saludo. Hemos estado en cuarentena radical. 14 días. Ahora, esta Semana Santa es la segunda Semana Santa en que pasamos en cuarentena radical. Hace un año estábamos estrenando las cuarentenas radicales. Que en Venezuela son conscientes y voluntarias. A diferencia de otros lugares del mundo, de la mayoría de los países del mundo. Ahí ustedes ven a Francia con toque de queda. Alemania, toque de queda. Italia, toque de queda. Así por el estilo. Y ya hemos visto, pues, en Chile, toque de queda. En Venezuela es consciente. Es voluntaria. Es social. Es colectiva. Hemos pasado una Semana Santa en oración, en familia. En introspección de los valores de la familia. Importante insistir en los valores cristianos de la familia. Los valores del amor, de la solidaridad, del humanismo verdadero. Los valores profundos de la hermandad, de unos y otros. Los valores profundos de la familia, como centro de encuentro, de educación, de continuidad histórica. De la historia de cada quien, valga la expresión. Hemos tenido una Semana Santa, bueno, de oración en miércoles. De manera especial, estuvimos admirando a nuestro pueblo, en el Nazareno de San Pablo. Como nuestro pueblo estuvo en oración. El Nazareno de San Pablo, de la iglesia de Santa Teresa, salió esta vez en el Papamóvil a recorrer toda la gran Caracas. Estuvo 14 horas recorriendo toda la gran ciudad donde vivimos casi 6 millones de habitantes de este país. Pasó por frente a su casa, usted salió a la esquina, a la avenida, a la calle, desde el balcón. La gente vestida de morado, de Nazareno, pidiéndole a nuestro señor, por intermedio del Nazareno de San Pablo, que traiga sus bendiciones de protección, de sanación para el pueblo de Venezuela, de sanación para el pueblo de Venezuela, de salud para el pueblo de Venezuela, de vida para el pueblo de Venezuela. Ese Nazareno de San Pablo, que bueno, tantos milagros le hace a nuestro pueblo de manera permanente. Nazareno de San Pablo, realmente fue impresionante. Yo estuve siguiéndolo porque se transmitió en vivo y directo por las televisoras del país. Y también las redes sociales estuvieron transmitiendo, y luego, bueno, retransmitiendo, imágenes del pueblo, de rodillas en las calles, con aquella devoción. Nuestro pueblo es un pueblo de devoción, es un pueblo de fe, es un pueblo de valores. Y así debemos cultivarlo. Compañera vicepresidenta, compañeros ministros, nosotros tenemos que ir hacia un pueblo de valores, hacia familia en valores. Y cuáles son los valores que debemos buscar, los valores en Cristo, los valores en la fe del cristianismo originario, de la igualdad, de la justicia, de la libertad, del amor, amados los unos a los otros, del perdón, de la reconciliación, del honor, los valores en Cristo. Cultivar a un pueblo en valores. Cultivar nuestra patria en valores. Cultivar la familia en valores. Un pueblo puede trascender la historia, puede trascender los tiempos, si cultiva su vida en valores, en la práctica de principios, de la honestidad, del compartir, de la solidaridad, de la humildad, y de la rebeldía ante los imperios, como nuestro Señor Jesucristo. Si algo también es nuestro Señor Jesucristo, un gran rebelde contra la injusticia, contra los mercaderes del templo, un gran rebelde contra el imperio romano. Así que es uno de los valores que nosotros tenemos que visualizar, recoger, cultivar, el valor de la rebeldía contra los que pretenden dominarnos, arrodillarnos a sus intereses, a sus gustos, a sus placeres. Los imperios de turno que pretenden señalar con su dedo a un pueblo noble, que es el pueblo de Venezuela. Los imperios de turno y los lacayos de turno, los judas de turno. ¿Cuántos judas hay en este mundo? Que se venden por cuatro monedas al imperio de turno para decir cualquier barrabasada, para arrodillarse a sus intereses. Así que una Semana Santa de lectura, de reflexión, de reencuentro con la Biblia, de reencuentro con la familia. Una Semana Santa especial. Estuve viendo, creo que fue el viernes, la visita a los siete templos. Maravillosa idea. Fue transmitida en doble horario, a las diez de la mañana, por Venezolana de Televisión. Un programa especial, animado por el padre jesuita Numa Molina. Esto fue una idea especial del ministro de Turismo, Alí Padrón. Dado la pandemia, y la situación de la cuarentena radical, la llegada de la variante brasileña P1 y P2, las variantes brasileras, bueno, se tuvo que hacer una programación especial. Y la programación especial incluyó la visita a los siete templos, costumbre cristiana, no sé si en el mundo, pero por lo menos en Venezuela, lo recuerdo con mi familia, con mi papá, con mi mamá, con mis hermanas mayores, todas que yo. Mis tres hermanas mayores, lo recuerdo muy bien. Cuando íbamos juntos en Semana Santa a la visita de los siete templos, era una de las cosas más bonitas, que más me gustaba como niño, ir a los siete templos. Yo era monaguillo, fui monaguillo. Y bueno, un hogar cristiano. Íbamos a los siete templos, y en los siete templos uno oraba, y además contemplaba la arquitectura, la belleza de los templos. Hicieron un programa, y felicito al ministro de Turismo, Ali Padrón. Felicito al padre Numa Molina, y felicito a todos los padres que estuvieron en los siete pases de los siete templos, en la visita virtual, en la visita vía satélite. Realmente, bueno, tenemos que reinventarnos, tenemos que reinventarnos permanentemente, en la fe, en la educación, en la cultura, en la vida diaria. Hay que reinventarse. Yo tengo un mensaje que me ha enviado el padre Numa Molina, con motivo del día de hoy, pero antes voy a pasar un video que han hecho el equipo de producción sobre la Semana Santa en Venezuela. Luego se los regalo por las redes sociales, para que circule, y ustedes lo vean en cualquier lugar del mundo, Semana Santa en la Venezuela cristiana, bolivariana y revolucionaria. Adelante. Por segundo año consecutivo, Venezuela conmemoró la Semana Santa en cuarentena radical, debido a la presencia en el país de las variantes... ...la segunda oleada de contagio de COVID-19. El gobierno bolivariano, con la experiencia del año 2020, y garante de expresiones religiosas del pueblo venezolano, y de su profunda espiritualidad, organizó actividades que preservaron las normas de bioseguridad, a la par de permitir la renovación de la fe y la esperanza. Desde el Domingo de Ramos, con la ceremonia de la Palma Bendita, pasando por la procesión sin feligresía del Nazareno de San Pablo, que contó con un recorrido de más de 150 kilómetros durante 10 horas, visitando cerca de 50 iglesias, y transitando por todas las calles, avenidas y vías principales del área metropolitana de Caracas. El Viernes Santo se innovó para garantizar la tradición cristiana de visitar siete templos con un despliegue técnico en los santuarios más importantes del país, con transmisión simultánea de radio y televisión, para hacer de cada hogar un templo, y elevar desde allí las plegarias en la Semana Mayor. En medio de la pandemia que está colapsando al mundo, el pueblo venezolano se unió en cadena de oración para implorar con profunda devoción por la sanidad de la humanidad. Semana Santa en cuarentena, y precisamente hoy domingo de Resurrección hemos recibido un mensaje del Padre Numa que quiero compartir como siempre con ustedes, desde nuestro corazón cristiano, en nuestro corazón humano, desde la humildad de nuestra vida, desde la humildad de nuestro corazón, desde nuestro sentimiento más profundo en un día como este, domingo, 4 de abril, domingo de Resurrección, 2021, vamos a ver al Padre Numa Molina para la oración y la reflexión. Por favor, adelante. Gracias, presidente, por permitirme hoy encontrarme con usted nuevamente. Hace ocho días estábamos meditando el Evangelio de Marcos porque era domingo de Ramos y recordábamos a un Jesús que a media tarde dio un fuerte grito en la cruz y expiró. Pero la historia de Jesús no quedó en la cruz y en la muerte. Nosotros estamos amenazados de vida, como dijo un poeta. Nosotros celebramos hoy la Resurrección y después, días después, en Jerusalén, había una consigna que se escuchaba. Aquel que ustedes crucificaron, decía Pedro y los discípulos, aquel que ustedes crucificaron resucitó. Es decir, Dios reivindicó al pobre, al humilde. Dios se puso de parte del humillado, de aquel que los poderes de este mundo habían atropellado. Hoy tenemos que seguir apostando por la Resurrección. Apostar por la Resurrección es vivir como vivió José Gregorio Hernández, haciendo el bien. Apostar por la Resurrección es vivir como vivió Romero, siempre entregado al servicio de los pobres. Apostar por la Resurrección, me dice por acá un mensajito interesante que me llegó, es mantener viva la memoria de los que murieron para que hubiese vida. Eso es resucitar, es organizarnos y es seguir hoy, mañana y siempre celebrando cada amanecer. Gracias, Presidente. Celebrar cada amanecer, celebrar la llegada del sol, celebrar la llegada de la Resurrección, resucitar cada día, resucitar que nuestro amor a la vida, nuestro amor a la patria, nuestro amor a la humanidad, resucitar el amor verdadero, profundo, a la causa que defendemos, la causa más grande que jamás se haya defendido, la causa de la libertad, de la igualdad, de la independencia, de una patria y de un continente entero. Resucitar cada día al derecho a la alegría del pueblo, al derecho a la sonrisa, al derecho a la esperanza y al optimismo, resucitar cada día el amor y la alegría. Es así, resucitar cada día, precisamente en este tiempo de coronavirus. Tengo aquí el informe, lo voy a dar tempranito, el informe de esta semana, como ustedes saben, esta semana ha sido 14 días, dos semanas, de cuarentena radical, para ponerle un parado al impacto de la llegada de las variantes brasileñas, P1 y P2. La semana pasada la habíamos desacelerado, esta semana tuvo un crecimiento. estamos forcejeando duro para lograr un nivel elevado de control de esta pandemia con la variante brasilera P1 y P2, reconocidas en el mundo como las variantes más peligrosas, más contagiosas, más virulentas del coronavirus. reconocidas así en el mundo. Está la variante californiana, de las más conocidas, la variante del Reino Unido, la variante británica, la variante sudafricana. En Sao Paulo se descubrió, ministra científica, estuve leyendo, no sé si usted vio, se descubrió una variante que combina la sudafricana con una de las variantes brasileras. Está en estudio, se descubrió en una paciente, una joven en Sao Paulo. Y nosotros, bueno, al ver la situación de la llegada de la variante, alertamos a nuestro pueblo, siempre alertando, siempre con un paso, dos pasos adelante. Una pandemia que ha golpeado tan duramente al mundo, hoy por hoy, fíjense ustedes, nuestro vecino Colombia, tiene una cuarta ola Colombia. Colombia está en un crecimiento exponencial, ya tiene todas las variantes, lamentablemente ya. Ayer vi que tenía más de 12.000 contagios en un día y centenares de fallecidos. En Brasil, esta semana rompieron récord de fallecidos, casi 4.000 en un día y los demás días 3.700, 3.800. en diversos países, pues en Perú, colapso total del sistema sanitario, en Chile, toque de queda y crecimiento exponencial de los casos, en Paraguay, en Uruguay, en Sudamérica en general, en Estados Unidos, vi que comienza otra vez a repuntar la curva, más de 70.000 casos el día de ayer de contagios. en Francia, toque de queda por un mes en Francia, toque de queda, el mundo no dice nada, si en Venezuela se hubiera inventado el toque de queda contra el coronavirus, estuviera en el New York Times escribiendo, el régimen de Maduro se aprovecha del coronavirus para decretar toque de queda, ah, pero como lo decretan en Francia, en Alemania, en Italia, eso sí es democracia, porque el New York Times y en Miami Herald, todos esos periódicos están al servicio de una campaña permanente contra Venezuela, contra nuestra revolución, no son capaces bajo ningún aspecto de reconocer ningún avance, ningún logro, menos ningún éxito en la lucha que hemos tenido contra la pandemia. Nos demonizan, nos demonizan permanentemente, pero no ven, no se ven la viga en su ojo, la viga del Brasil, la viga de Colombia, la viga de Perú, la viga de Chile, de Paraguay, la viga de los Estados Unidos, la viga de Europa, no la ven, los que escritores de oficio que escriben para demonizar a Venezuela no son capaces de reconocer que Venezuela ha tenido un paso adelante, dos pasos adelante en cada etapa de la pandemia. Hace un año tuvimos un paso, dos pasos adelante. Cuando nos llegó el trocherismo y de Colombia llegó el impacto del coronavirus, también tuvimos dos, tres pasos adelante para proteger a nuestros connacionales que llegaban, darle salud, protección, sanación. Y ahora que nos llegó la variante, también vamos un paso, dos pasos adelante. por eso le agradezco a toda la población venezolana, a todos los ciudadanos y ciudadanos de nuestro país, la tremenda conciencia, la tremenda disciplina que han demostrado en estos 14 días de cuarentena radical, voluntaria, consciente, familiar y social. Les agradezco, de verdad, doctor Carlos Alvarado, ministro del Poder Popular para la Salud, doctora Gabriela Jiménez, doctora vicepresidenta Delcy Rodríguez, les agradezco el esfuerzo que ustedes hacen diariamente a la comisión presidencial de la COVID-19, les agradezco el esfuerzo a todos los gobernadores, gobernadoras, alcaldes, alcaldesas, les agradezco el inmenso esfuerzo a la policía nacional bolivariana, a la fuerza armada nacional bolivariana, a la misión barrio adentro, a todos los médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, camilleras, a los hospitales del país, a las clínicas, pero le agradezco el esfuerzo sobre todo, la conciencia reactivada, dinámica del pueblo de Venezuela para asumir esta situación. Fíjense ustedes los números que tenemos, yo quisiera la vicepresidenta diera los números de hoy y después les doy el reporte de la semana. Atención, llame a la familia, a la vecina, al tío, al primo, al sobrino, a la sobrina, a su hijo, a su abuela, para que escuche el reporte, es importante, porque un pueblo informado es un pueblo consciente y un pueblo consciente sabe hacer bien las cosas, sabe hacer lo que vamos a hacer esta semana. ¿Qué vamos a hacer esta semana? Bueno, vamos a ver ahora, pues, pero tenemos que evaluar como lo hacemos todos los domingos el transcurso de la semana, porque estamos en una batalla tremenda de la pandemia y la pandemia en el mundo se expande, aquí tengo los datos. Antes de que la vicepresidenta dé los números vamos a ver la pandemia en el Brasil, les voy a mostrar varias pildoritas, varias pildoras, mientras se reconecte conecta todo el mundo, varias pildoras, pendiente pues, vamos a ver el Brasil, es importante ver cómo están los alrededores, adelante. COVID-19 en Brasil. Brasil es la nueva zona cero de la pandemia, tan solo en el mes de marzo superó las 67 mil víctimas. El cómputo diario de muertes y contagios no para de crecer. La crisis con la detección de las variantes P1 y P2 sigue causando estragos en ese país y esto se ve reflejado en el número de contagios y posterior en el de fallecidos. En Sao Paulo están exhumando tumbas antiguas para hacer espacio y enterrar a los muertos que se registran a diario porque en los cementerios ya no tienen sitio. El Brasil se transformó claramente en un epicentro de la pandemia en este momento. Brasil se ha transformado claramente en el epicentro de la pandemia en este momento en la mayor bomba de relojería porque estamos teniendo un gran número de variantes que se van a propagar por el resto del mundo. Los hospitales de la mayoría de los 27 estados están al borde del colapso. Hay largas filas en unidades de cuidados intensivos y faltan sedativos para la intubación de pacientes. Los casos graves entre los jóvenes también se han multiplicado. En Santa Catarina en lo que va de 2021 ya han muerto 15 niños de menos de 10 años y en el mes de marzo seis bebés perdieron la vida en el estado desde el inicio de la pandemia. Un total de 420 bebés murieron en el país. Los científicos critican el negacionismo del presidente Bolsonaro y la falta de coordinación en el combate contra el coronavirus. El lento avance de la vacunación con un 8% de la población inoculada y las restricciones poco respetadas no han logrado contener el número de muertes diarias. En las últimas 24 horas Brasil registró un nuevo récord con más de 3.800 fallecidos y lejos de ser esperanzadores los expertos aseguran que abril será otro mes duro para la nación. COVID-19 en Brasil Duro, duro meses duros para Brasil para Colombia para Perú para Ecuador Ecuador ha decretado el estado de sitio también se llama toque de queda para varias regiones porque la variante brasilera ha llegado prácticamente a toda Sudamérica y ha tenido un impacto multiplicador en número de contagios y un impacto tremendo por la virulencia con que golpea el organismo la carga viral con que golpea el organismo y bueno ha tenido incidencia directa en contagios en fallecimientos bueno ha recrudecido podemos decir ahora en abril que la pandemia un año después en vez de mermar ha recrudecido ha recrudecido la pandemia en el mundo entero se ha disparado otra vez la pandemia en algunos países van por la cuarta ola rompiendo récord de casos de fallecimiento lamentable y doloroso y todavía la vacunación no tiene el impacto que la esperanza daba para la humanidad hay una escasez de vacunas y hay una guerra de vacunas en el mundo una guerra para apropiarse de las vacunas para impedir que las vacunas lleguen a nuestros países del sur hoy lo dijo el Papa Francisco en su misa de domingo de resurrección allá en Roma clamó al mundo porque se abran las compuertas y la vacuna llegue a los países de América Latina el Caribe África Asia a los países del sur a los países del sur una guerra brutal por las vacunas y la vacunación no ha tenido ese impacto ha habido incluso confusión doctor Alvarado doctora Gabriela hasta ahora lo repito una y un millón de veces para la conciencia de nuestro pueblo y para los que nos quieran escuchar en el mundo también hasta ahora la primera generación de vacunas que existe todas las vacunas que existen en el mundo son vacunas que protegen al cuerpo para que la enfermedad no te pegue tan fuerte pero no impiden que te enfermes o que te contagies mejor dicho no impiden que te contagies tú vacunado con inmunidad puedes contagiarte y puedes transmitir transmites el coronavirus a veces en la mayoría de los casos te contagias totalmente asintomático porque la vacuna te da la inmunología para que no te enfermes estoy tratando de explicar todo lo que he entendido quisiera que nuestra ministra de ciencia y tecnología le explicara esto esta primera generación de vacunas que se conoce no impide que te contagies lo que impide es que te enfermes o te enfermes gravemente en la mayoría de los casos pasas totalmente asintomático quiere decir la vacuna funciona pero puedes contagiar debemos estar claro en eso puedes contagiar yo me vacuné yo tengo inmunología ahorita los próximos días nos van a hacer los exámenes para bueno ver el nivel de inmunología como lo estamos haciendo a través de antígenos que se hace anticuerpos anticuerpos no bueno que Dios me me cuide el doctor José Gregorio Hernández siempre me cuide y no me contagie jamás ¿verdad? yo me cuido para no contagiarme a pesar que estoy vacunado me cuido porque pudiera contagiarme y contagiar a otras personas lo que impide la vacuna de primera generación que conocemos es que la enfermedad me dañe el cuerpo ¿no? las personas vacunadas con las distintas vacunas con unas más con otras menos pasan el contagio pasan la enfermedad de manera leve o la gran mayoría pasa totalmente asintomático yo quisiera que nos explicaras esto esta vacuna se parece yo recuerdo cuando niño a la vacuna de la lechina cuando yo era niño tú no habías nacido cuando yo era niño recuerdo que le ponían a uno la vacuna de la lechina aquí en la pierna no sé cómo es ahora en el brazo ahora le ponían la vacuna de la lechina a uno en la pierna y te daba fuerza para que la inmunología de tu cuerpo se defendiera de la lechina pero en la casa a nosotros nos dio lechina a todos al que le dio la lechina más fuerte fue a mí que me broté completo me quedaron marcas de la lechina en el cuerpo vacunado y todo lo que sí garantizaba es que la lechina no lo fuera a matar a uno claro en el caso de la lechina las vacunas avanzaron muchísimo ahora protegen totalmente ¿verdad? gracias a Dios como otras vacunas la vacuna por ejemplo de la fiebre amarilla antes te la ponían por 10 años y no te contagiabas de fiebre amarilla ahora te la ponen para toda la vida las vacunas van evolucionando la primera generación de vacunas del coronavirus esa primera generación tiene efectos protectores pero te puedes contagiar puedes transmitir el contagio vamos a explicarle un poco más a nuestro pueblo atención a esta explicación de la científica mayor del país la doctora Gabriela Ménez por favor saludos presidente un saludo a nuestro pueblo efectivamente esta primera serie de vacunas desarrolladas en el mundo que se desarrollaron en un tiempo veloz en 8 meses lo que generan es una respuesta humoral que es la producción de anticuerpos y una respuesta celular asociada a los linfocitos T que nos permite adquirir memoria y la producción de interferón esta primera respuesta en estas vacunas lo que va a permitir es que tengas un nivel de defensa ante el coronavirus pero no bloquea el ingreso del coronavirus por nuestra vía nasal ni la boca entonces se puede transmitir y el virus se puede multiplicar en nuestro organismo aún estando vacunado porque no hay un 100% de inhibición de la replicación del virus en nuestro organismo lo que va a permitir esto es que si en caso que nos contagiemos se desarrollen dos síntomas de forma leve o asintomático y no avancemos a una fase de agravamiento que complica el cuadro de salud de los pacientes en el mundo entonces esta primera fase de vacunas efectivamente lo que va a permitir es generar una respuesta base de anticuerpos y de células como los linfocitos T y adquirir una memoria y esa memoria se queda en el sistema inmune y nos permite enfrentar el contagio pero las personas que reciban la vacuna y se expongan al virus se van a contagiar y van a ser capaces de transmitir el virus a sus familiares y compañeros si no tienen la barrera el uso del tapabocas como una actividad cotidiana y diaria entonces efectivamente esta primera etapa de vacunas lo que permite es una protección pero no la inmunidad 100% hacia el contagio del coronavirus presidente correcto es muy importante tener conciencia esto hay que explicarlo porque en el mundo en general esto no se ha explicado en general la gente en la calle no sabe que esto es así la gente cree que esta es una vacuna como muchas otras que se pone y la gente ya no 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 fíjense lo que está pasando en Estados Unidos Estados Unidos es el país con mayor cantidad de gente vacunada lleva más de 150 millones de vacunados casi la mitad de la población y está aumentando el número de contagios porque la gente que se vacuna no se cuida y se contagia de repente no se da cuenta pero empieza a contagiar a todos los demás que no están vacunados así que hay que cuidarse hasta nuevo aviso los cuidados que conocemos hay que mantenerlo hasta nuevo aviso nosotros hemos visto esta guerra ¿verdad? que hay fíjense ustedes la situación en Colombia en Colombia Colombia no ha mejorado en un año la situación desde que llegó el coronavirus ha golpeado de manera inclemente al pueblo de Colombia el pueblo de Colombia está huérfano no tiene servicios de salud no tiene un gobierno que lo acompañe no tiene una mano amiga no tiene un médico que llega a su casa no tiene un apoyo una protección nuestro hermano pueblo de Colombia huérfano con un gobierno narco paramilitar con un gobierno pendiente de sus intereses en el narcotráfico en la violencia este año van más de 25 masacres en Colombia un país verdaderamente bueno lleno de de bandidos de bandidos del palacio de Nariño lleno de bandidos un pueblo que amamos al pueblo de Colombia al pueblo sufrido de Colombia y miren la situación del coronavirus tenemos 2.200 kilómetros de frontera con Colombia he dado la instrucción de reforzar los controles fronterizos y los cuidados epidemiológicos en toda la frontera con Colombia porque hay un repunte brutal y no han querido hablarle claro al pueblo de Colombia y decirle la verdad al pueblo de Colombia hay un repunte brutal como en el mundo entero pero en Colombia es mayor casi como el de Brasil lamentándolo mucho lamentándolo mucho porque en Colombia nadie dice estas verdades los medios de comunicación están controlados por el paramilitarismo de Iván Duque y Álvaro Uribe y le callan la verdad al pueblo de Colombia desde Venezuela le decimos la verdad al pueblo de Colombia vamos a lanzar este video la verdad de Colombia COVID-19 adelante COVID-19 en Colombia la semana santa transcurrió en Colombia con un alto número de nuevos casos positivos día a día en el más reciente reporte del Ministerio de Salud se registraron 9.149 llegando a un total de 2.437.197 las muertes ascendieron a 63.932 en las últimas 24 horas se registraron 155 pacientes muertos por este virus la semana santa fue la gran preocupación para las autoridades por los viajes aglomeraciones y el alto riesgo de contagio en la población colombiana el país está cerca del tercer pico de coronavirus y por tal razón durante estos días se han implementado medidas y restricciones en ciudades y municipios con alta ocupación de camas UCI y con cifras importantes del virus toques de queda pico y cédula ley seca cierre de playas entre otras son las medidas ordenadas por el gobierno nacional bogotá bogotá la ciudad con más casos de joven 19 tiene restricción a la movilidad nocturna desde las 12 hasta las 5 de la mañana esto será hasta la madrugada de este lunes 5 de abril en medellín en pleno toque de queda mientras unos salían otros entraban pero entre todos formaban el trancón y muy probablemente llevaban de copiloto al coronavirus unos 100 mil vehículos se movilizaron pero el problema es que la mayor parte de ellos lo quiso hacer sobre el tiempo el metro de medellín estaba repleto la mayoría portaba el tapabocas pero no guardaban el distanciamiento físico algunos resultaron agarrados a los puños en plena aglomeración sin duda medidas que llegan tarde a un país donde el virus ha hecho estragos y esto se deja ver en el avance acelerado de la pandemia así como en el número de hospitalizaciones y el colapso de las unidades de cuidados intensivos y aunque muchas son las promesas de vacunación parece que son más las personas que mueren que las que se vacunan COVID-19 en Colombia estragos en nuestra hermana llamada Colombia estragos en nuestra hermana llamada Brasil las dos fronteras extensas fronteras donde estamos nosotros día a día bueno movilizando recursos controles epidemiológicos controles fronterizos es una lucha es una lucha de no acabar donde nos podemos cansar nadie se puede cansar en esta lucha por la seguridad la salud la prevención la curación y la vida del pueblo de Venezuela nadie se puede cansar tenemos que estar renovando nuestros votos de servicio de entrega tenemos que estar renovando nuestro compromiso nuestro juramento tenemos que estar renovando nuestra motivación nuestro ánimo nuestra fuerza diaria permanentemente renovar 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 para avanzar todos los equipos médicos fíjense ustedes hoy hemos tocado pico en el número de contagios ayer tocamos pico en el número de fallecidos en un día 18 para nosotros es muy doloroso y lo que indica es que la variante brasilera el P1 y el P2 tiene una carga de virulencia fuerte nuestro pueblo debe cuidarse más debe cuidarse mejor la familia debe cuidarse más y debe cuidarse mejor y nosotros las autoridades desplegarnos aún más nos hemos desplegado en limpieza de todos los espacios públicos mercados públicos plazas públicas bulevares espacios de hospitales de CDI espacios de salud espacios educativos ahí hemos visto a miles de voluntarios y voluntarias del movimiento Somos Venezuela de las VCH de las brigadas del Partido Socialista Unido de Venezuela en las calles haciendo tareas de desinfección nos hemos desplegado para contener esta segunda ola pero falta todavía falta para su contención vamos a ver los números de manera contundente para que vean el número de contagiados como ha venido creciendo después le leo inmediatamente el reporte de la semana por favor vicepresidenta gracias presidente me voy a retirar la mascarilla unos minutos tal como usted informó hoy ha sido las últimas 24 horas el día con mayor número de casos registrados en Venezuela en casos comunitarios tenemos 1779 casos sin duda el mayor pico desde que llegó la pandemia a nuestro país el estado en 21 estados se registraron nuevos casos pero el estado que hoy está de primero en número de contagios es el estado Miranda con 327 casos yo quisiera dar algunos detalles en que municipios del estado Miranda para que la población pueda tomar como dice el presidente nos cuidemos aún más ya el pueblo de Venezuela sabe cómo cuidarse bueno extrememos aún más nuestras medidas de contención de ellos 98 casos en los teques 83 casos en Petare en el municipio Sucre 30 casos en Guatire 20 en Guarenas 19 en Baruta 13 en Higuerote 13 en Carrizal 12 en Yare 10 en San Antonio de los Altos 6 en Latillo 5 en Chacao 4 en Cumare del Tuy 3 en Río Chico 3 en Charallave 1 en Andrés Bello 1 en Santa Lucía y 1 en Mamporat son los 327 casos del estado Miranda luego le sigue el estado Anzuategui si el pueblo de Venezuela recuerda ya usted venía advirtiendo el crecimiento no solamente en el estado Anzuategui sino en el estado del oriente del país Bueno Anzuategui hoy registra 278 casos le sigue el distrito capital con 276 casos Nueva Esparta 217 casos Monagas 160 casos Yaracuy 80 casos viene creciendo desde el domingo pasado Falcón 59 casos Caracobo 59 casos Aragua 55 casos ha estado sumado a la región capital con un crecimiento en los últimos 10 días La Guaira con 44 casos Guarico 34 casos Del Tamacuro 27 Portuguesa 26 Apure 26 Cogedes 26 Bolívar 26 casos Marinas 25 Zulia 18 Sucre 13 Amazonas 2 y Lara 1 caso A esto debemos sumar Presidente 7 casos importados 3 procedentes de México 2 de Colombia 1 de República Dominicana y 1 de Turquía Hay un número que siempre resaltamos y el número de recuperados hoy tenemos 91% de pacientes recuperados lo cual nos da 13.172 casos activos Presidente Bueno como bien lo informó usted el día de ayer tuvimos el pico más alto de fallecidos hoy lamentablemente tenemos 15 fallecidos en toda Venezuela 3 de ellos en Caracas 3 en Miranda 3 en Anzuategui 3 en Nueva Esparta 1 en La Guaira 1 en Aragua y 1 en Sucre Presidente esas son las cifras que estamos registrando y para cerrar hemos tenido en todo el mes de marzo 21.381 casos veníamos del mes de febrero con 12.189 casos lo cual evidencia que tenemos un crecimiento en el país es correcto bueno la gente tiene que estar bien informada me rompió mira el tapabocas retirándomelo mientras la vicepresidenta habla sin tapabocas yo me pongo mi tapabocas somos estrictos el día que uno se confía después te llega la noticia ay no se quien tenía coronavirus ay Dios mio y yo estuve jugando dominó con él ay Dios mio y yo me comí una arepa con él y estábamos muertos de la risa ay Dios mio y yo empecé a hacer tal cosa no se confíe Venezuela yo siempre digo si se puede si podemos con medida reforzada contener como hemos hecho antes ahora esta segunda ola más virulenta más peligrosa por las variantes brasileras pero si podemos si podemos hay un elemento en el caso de los fallecidos hemos estado haciendo una investigación la variante brasileña avanza más rápidamente y si hay gente que se automedica y por cualquier razón sea miedo o flojera o sobreconfianza no quiere ir al CDI al hospital no quiere atención médica directa es un error y se paga caro se paga caro conozco casos de los fallecidos esta semana varios casos porque mandé a investigar gente que se quedó se quedó en su casa y empezó a automedicarse y llaman a algún médico o un enfermer amigo y le dicen no tómate esto esto eso te pasa y a las 48 horas no puede respirar y se siente mal y después llegan casi a morir a los centros de salud por automedicarse por sobreconfiarse por no atenderse inmediatamente nosotros estamos mira dedicados 24 horas del día a atenderte compatriota a atenderlos a atenderlas 24 horas del día lo primero que le dije a la vicepresidenta cuando lo veía ahora hoy en la tarde es tenemos que seguir creciendo en número de camas hospitalarias tenemos que seguir creciendo en número de camas de cuidados intensivos las famosas UCI tenemos que prepararnos para crecer 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 después eso queda como patrimonio del sistema de salud pero por ahora crecer en la atención y yo le sigo llamando a cada uno de ustedes para que a tiempo por favor a tiempo preséntese que nosotros lo sanamos nosotros lo salvamos pero a tiempo a tiempo se lo pido hoy domingo de resurrección se lo pido a tiempo por favor a tiempo no se automediquen no busquen gente que no sabe tratar el coronavirus hay que hacer un mayor esfuerzo ministro de salud compañero Carlos Alvarado que todos los centros de salud pública hospitales sentinelas la CDI ambulatorio y todas las clínicas privadas del país que estén recibiendo enfermos de COVID sepan los protocolos de atención en las distintas etapas del COVID eso es lo que hay que atender eso es lo que tiene nosotros permanentemente atendido concentrado la buena atención la oportuna y científica atención con todos los componentes los tratamientos todos los complementarios es una combinación de tratamientos no es una sola pastilla o un solo tratamiento es una combinación de tratamientos que Venezuela ha traído del mundo los mejores eso es lo que nos dice el New York Times y los escritores mercenarios del New York Times que en Venezuela se tienen los mejores tratamientos del mundo para el coronavirus que en Venezuela los tratamientos son gratuitos para todas las etapas del coronavirus todas las medicinas siempre lo muestro los cinco tratamientos eso es lo que no dice el New York Times su campaña permanente contra Venezuela todos los días hay una campaña en el mundo una campaña perversa venenosa sucia contra el esfuerzo que hacemos los venezolanos y las venezolanas en este caso contra el coronavirus contra la pandemia una campaña sucia pero es muy importante llamar la atención de estos elementos miren el informe a mí me gusta leerles el informe esto va quedando inclusive para el recuento de la historia de esta batalla que estamos dando contra la pandemia el informe semanal y además yo confío en la capacidad en el intelecto en el pensamiento en la conciencia superior de ustedes de los venezolanos y las venezolanas hay que sembrar en mente fértil para luego cosechar una conciencia superior de nuestro pueblo del hombre humilde de a pie de la mujer humilde de a pie de la gente sencilla que está en las calles de la gente sencilla que está en sus hogares de los hombres de las mujeres de esta juventud de los niños y niñas hay que sembrar valores hay que sembrar conciencia eso es lo que hacemos todos los días y todos los domingos en especial sembrar 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 y además cosechar cosechar conciencia situación del covid en venezuela al 4 4 2021 al 4 de abril del 2021 ministerio del poder popular para la salud para el 4 de abril 2021 tenemos en venezuela 13 mil 172 casos activos en la última semana hemos mantenido en promedio 11 mil 461 casos 1353 casos nuevos y 857 recuperados por día fíjate que ahí no hemos recuperado el equilibrio en los números 1353 nuevos y 857 recuperados ahí tuvimos inclusive una tendencia para llamar a la positiva donde teníamos mucho más casos recuperados que los casos que se activaban estamos en este momento en esta tendencia los casos en venezuela comienzan a incrementarse a partir de la primera semana de marzo coincidiendo con la circulación en el país de la variante brasileña se ubican en 21 casos por 100 mil en la segunda semana del mes 27 en la tercera semana llega a 30 casos por 100 mil en la cuarta semana del mes y se eleva a 40 casos por 100 mil habitantes en esta primera semana de abril es el punto más alto que hemos tenido en la historia de la pandemia en venezuela en esta primera semana de abril en esta semana que culmina marzo y empiezan los primeros cuatro días de abril 40 casos por 100 mil habitantes en este momento en el mes de febrero tuvimos un promedio de 3 mil 47 casos nuevos semanales la primera semana de marzo aumentó 6 por ciento la segunda semana de marzo aumentó 10 por ciento la tercera semana de marzo 46 por ciento la cuarta semana de marzo fue 2 por ciento y en esta primera semana de abril el aumento ha sido el 79 por ciento alto alto esta variante brasileña es virulenta en relación con la semana anterior esta semana tuvimos 9 mil 468 casos nuevos el crecimiento de casos de esta semana ha sido expensas del aumento de casas en todo el país con la excepción de Miranda y Táchira que mostraron un comportamiento estable es particularmente importante el crecimiento en los estados Anzuategui oído atención es particularmente importante el crecimiento en los estados Anzuategui Aragua Delta Amacuro Lara y Yaracuy fíjense repartido en el país Anzuategui Oriente Aragua Centro Delta Amacuro Oriente Lara Occidente Yaracuy Occidente donde se duplicaron los casos en relación a la semana anterior otros estados crecieron más de 10 puntos en el caso de La Guaira Carabobo Monagas Nueva Esparta Apure y Zulia el resto de las entidades crecieron menos de 10 puntos en el caso de Caracas el crecimiento es de 2 puntos por 100 mil habitantes el IBI Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas ha identificado la presencia de la variante brasileña en 13 entidades variante brasilera Caracas Miranda Laguaira Bolívar Monagas Anzuategui Nueva Esparta Aragua Guarico Lara Mérida Trujillo y Zulia estimamos que el comportamiento actual de la pandemia en Venezuela obedece la expansión de esta variante en el país por lo que se esperaría un mayor incremento en las próximas semanas principalmente en las nuevas entidades de donde esté circulando la variante es correcto la predicción científica así que todo el mundo a cuidarse para ganarle esta batalla a la variante brasilera esta semana tuvieron crecimiento 22 entidades 5 de ellas duplicaron los casos en relación a la semana anterior Anzuategui Aragua del Tamacuro Lara y Yaracuy 6 crecieron más de 10 puntos La Guaira Carabobo Monagas Nueva Esparta Apure y Zulia dos entidades se mantuvieron con tendencia estable Miranda y Táchira las entidades con mayor número total de casos activos son Caracas 3.137 Miranda 1.505 La Guaira 1.228 Bolívar 1.10 Aragua 699 Monaga 696 Anzuategui 673 Carabobo 635 Nueva Esparta 577 Yaracuy 571 Zulia 530 Venezuela tiene a la fecha 40 casos activos por 100.000 habitantes Las tasas de casos activos más altas en el país son oído La Guaira 321 Caracas 150 Nueva Esparta 91 Yaracuy 76 Monaga 67 Bolívar 53 y Miranda 45 Aquí viene un conjunto de recomendaciones Voy a leerlas Atención y anuncio Recomendación de la Comisión Presidencial para el COVID-19 en el sentido de la evaluación del diagnóstico del país en la batalla contra el COVID-19 1. Mantener la cuarentena radical en todo el país durante los próximos siete días para reducir el crecimiento de casos nuevos y consolidar las tasas de descensos de algunos estados aprobados Mantenemos la cuarentena radical estos siete días que vienen Necesario Ya vendrán los días del 7 más 7 Ya vendrán nuevamente pero sin lugar a duda necesitamos radicalizar la cuarentena para ver resultados para ver resultados para proteger la salud y la vida es lo primero a tiempo a tiempo en otros países o no lo hicieron o se tardaron o como el caso de Brasil que el presidente Jair Bolsonaro todos los días sale a decirle a la gente que no use la mascarilla que no haya distanciamiento social que no haya cuarentena que no se vacune todos los días sale Jair Bolsonaro de la derecha de esta derecha trumpista la misma derecha trumpista que hay aquí en Venezuela negacionista nosotros asumimos nuestra responsabilidad de hacer a tiempo todo lo que tengamos que hacer por la salud y la protección de la familia venezolana así le pido máxima conciencia máxima cooperación máxima unión de toda la familia venezolana se la pido hoy día bendito de la resurrección de nuestro señor Jesucristo le pido la máxima conciencia Venezuela si se puede Venezuela si se puede así que vicepresidenta como se lo había informado vamos a la cuarentena radical segunda recomendación oído todas las instituciones fortalecer el cumplimiento estricto de las medidas de prevención y control a nivel nacional bueno fortalecerla y las medidas de educación he visto por ejemplo a Nahum Fernández y a todo el equipo de la de la jefatura de gobierno de Caracas los he visto en las calles con unos camioncitos humildes inclusive del pueblo los he visto por Caricuao por el Valle por Catia hablándole a la gente he visto a la policía nacional bolivariana con la almirante en jefe al frente dando charlas en las calles a la gente no podemos nosotros rendirnos no podemos cansarnos hay que renovar el espíritu porque es por la vida es por la salud es por la familia no podemos rendirnos tenemos que mantener los cuidados mantener la prevención mantener la disciplina y en tercer lugar instruir el aumento de las capacidades de hospitalización en los centros de salud públicos y privados y en los hoteles sanitarios en todas las entidades que manifiestan un incremento de casos garantizando las medicinas el personal completo de salud el oxígeno y todas las condiciones para su tratamiento aprobado y vámonos directo a un pase en vivo y directo desde la clínica popular del paraíso que lleva el nombre del doctor Francisco Salazar Menese para que veamos la adecuación de los espacios para ampliar la capacidad para atender a los pacientes con síntomas de COVID-19 doctora Magaly Gutiérrez adelante Presidente estamos hoy desde la clínica popular del paraíso en domingo de resurrección que celebramos la resurrección de Jesucristo nuestro señor que vino a esta tierra a librarnos de nuestros pecados y bueno con mucha fe para también renovar nuestra fe y con mucha fe esfuerzo y sacrificio se ha aperturado esta área de aislamiento para pacientes moderados de la clínica popular para el paraíso que cuenta con 35 camas cuenta con un tanque criogénico de 976 metros cúbicos de volumen para el suministro de oxígeno en el área de salud de alto flujo un rayos X portátil un rayos X que ya pertenece a esta unidad esta clínica popular monitores multiparametros tensiómetros oxímetros glucómetros por supuesto todo el material de bioseguridad silla de ruedas nuestros medicamentos nuestros insumos la leofloxacina por supuesto lomeprasol la dexametasona y el carbativir nuestro antiviral de amplio espectro también por supuesto presidente pruebas PCR y virocul para la toma de PCR y para PDR también y aquí nos acompaña el doctor coronel Alexis Parra quien es el director de esta clínica popular a quien le quiero dar el derecho de palabra si mi comandante jefe buenas tardes Chávez vive bueno con el agradecimiento del gobierno revolucionario de la junta directiva presidida por nuestra doctora Magaly Gutiérrez el año pasado en pandemia nosotros atendíamos a nuestros pacientes por la emergencia y por consulta este año con la apertura de estos 35 cupos ya no tenemos que referir los pacientes sino atenderlos en nuestra emergencia y de una vez los ingresamos sin embargo con esta apertura nosotros creemos y estamos convencidos de ayudar al sistema único de salud para aminorar este número este aumento que se está presentando en este momento a nivel nacional de igual manera prestamos apoyo y pedimos el mayor apoyo a las unidades fronterizas verdad para que este ejército de trabajadores del seguro social en el momento que seamos llamados estaremos prestos para prestar la atención buenas tardes mi comandante jefe bueno también saludar a la comisión presidencial liderada por la vicepresidenta delci rodríguez quien con pulso quirúrgico resuelve las incidencias que se presentan día a día en el sistema público nacional de salud y bueno el llamado presidente el llamado a la prevención a usar la mascarilla a mantener el distanciamiento social el lavado de manos lo que nosotros sabemos hacer pero hacerlo con más estricto si tienes a un familiar que tienes tiempo que lo extrañas que tienes tiempo que no lo ves bueno evita ver ese familiar para eso están pues los teléfonos celulares y la tecnología que nos acerca a nuestros familiares por supuesto esperemos que esta pandemia con estas nuevas medidas este nuevo adicionamos este nuevo siete días de cuarentena radical pues extrememos y bajemos los casos y tengamos al coronavirus controlado como lo hemos hecho durante un año presidente adelante presidente es correcto doctora gutiérrez doctora magali gutiérrez una clínica popular del paraíso del instituto venezolano de los seguros sociales el coronel Alexis Parra mi saludo director del centro la doctora Liz Martínez directora general del seguro social seguro social bueno pónganse ustedes con el dinamismo y la eficacia que tiene el seguro social a ampliar las capacidades covid en todo el país prioridad atender tener capacidades amplias y suficientes para nuestro pueblo dado que bueno el covid tiene estas mutantes la mutante californiana la mutante británica la mutante sudafricana las dos mutantes brasileras el p1 y el p2 en sao paulo consiguieron una mutante entre la sudafricana y la mutante brasilera p1 una mutante nueva bueno así es la historia de las pandemias de todos los virus todos los virus mutan ahora este está mutando en los países donde ha habido gran concentración de casos gran concentración de casos verdad va mutando el virus y bueno un desastre pues la mutante brasilera debería llamarse la mutante bolsonaro la mutante bolsonaro porque él es el culpable por abandonar a su pueblo y por loco por insensible por psicópata es un psicópata insensible no le duele el pueblo de brasil no le duele nada solo le interesan su locura y mire la situación que ha metido a brasil y a la humanidad brasil es el epicentro mundial de las variantes más peligrosas y de la expansión del coronavirus esa es la verdad vamos a seguir doctora magali gutiérrez los felicito sigan en equipo abran inmediatamente esa sala empecemos a recibir a los pacientes a los pacientes les digo vengan nosotros si sabemos curar el coronavirus si sabemos atender el coronavirus y a tiempo todo es posible yo les doy este mensaje de esperanza y además de seguridad hemos aprendido a atender el coronavirus tenemos los tratamientos en venezuela mejores del mundo todos complementarios todos los antivirales del mundo más nuestros antivirales y lo hacemos con amor y con la ciencia y con el favor de los médicos y las médicas y las enfermeras y los enfermeros y todo el personal de salud pedimos al pueblo de venezuela un aplauso a todo el personal de salud de nuestro país un aplauso poderoso bueno muchas gracias doctora magali gutiérrez saludo a los vecinos del paraíso por allá ahora nos vamos directamente a valle de la pascua hermosa hermosa región del estado huarico valle de la pascua municipio de la nardo infante allá en la calle 23 de enero para que inauguremos las unidades de cuidados intensivos del hospital doctor rafael samora arevalo en valle de la pascua allá está la doctora rainer rondón autoridad única de salud del estado huarico y el doctor néstor contreras director del hospital doctor rafael samora vamos a mostrarle precisamente en la tercera línea que ha aprobado de ampliar invertir y crecer en capacidades hospitalarias contra el covid-19 adelante valle de la pascua gracias presidente por el contacto nos encontramos acá en el estado huarico municipio leonardo infante en el hospital doctor rafael samora arevalo donde gracias a los esfuerzos de usted gracias a los esfuerzos del ministro el doctor carlos alvarado y aquí a nivel regional un trabajo mancomunado donde nuestro gobernador jose vasque día a día priorizando la salud priorizando las áreas de infraestructuras hospitalarias y es por eso que hoy acá nos encontramos entregando esta unidad de cuidados intensivos que viene a sumarse a todas las obras de rehabilitación de acondicionamiento de nuestros centros de salud donde a pesar del bloqueo a pesar de las dificultades aquí estamos nosotros el equipo de salud médicos enfermeras promotores sociales obreros personal administrativo dando la cara ante la situación de la COVID-19 un personal que no se detiene un personal que estamos aquí para garantizar la salud de nuestro pueblo se encuentra conmigo el doctor Néstor Contreras director de este hospital saludos ciudadano presidente agradecido por el esfuerzo que ha venido haciendo de manera incansable en invertir en salud así como nuestro ministro Carlos Alvarado nuestro gobernador José Vázquez un ejemplo a seguir a nivel nacional este centro de salud nos va a nosotros a evitar las referencias hacia San Juan de los Morros con un personal capacitado para brindar atención a los pacientes que ameriten ciudadano presidente cuente usted con este equipo de trabajo del hospital Rafael Zamora Lévalo en estos momentos de pandemia debemos prevalecer para vencer bueno si ciudadano presidente esta unidad de cuidados intensivos va a constar de ocho áreas de servicios áreas de hospitalización áreas de triaje áreas de preparación de medicamento almacén áreas de docencia un horario de atención las 24 horas al día 43 personas van a estar laborando acá en esta unidad de cuidados intensivos con una población a beneficiar de 110 mil 222 habitantes punto y círculo de este municipio pero también referencia de los municipios circunvecinos ciudadano presidente bueno desde aquí desde el estado huárico darle las gracias por ese esfuerzo continúe adelante presidente que aquí está el batallón de batas blanca el personal de salud que está dando la cara ante esta situación venceremos venceremos por la salud por la prevención por la vida de nuestro pueblo venceremos venceremos valle de la pascua hermosa valle de la pascua venezuela es muy hermosa muy muy hermosa en nuestra patria y lo más hermoso que tiene venezuela es nuestro pueblo sus valores su nobleza su humildad su solidaridad su calidez lo dicen fíjate delce doctor alvarado lo dicen los venezolanos y venezolanas que regresan envuelta a la patria lo he escuchado decirlo y también nosotros a todos los venezolanos y venezolanas que regresan les hacemos una encuesta un estudio para poder apoyarlo social y económicamente y lo dicen venezuela tiene un pueblo cálido amable solidario incluyente hemos construido en estos 22 años de revolución un pueblo de valores un pueblo de conciencia existe un pueblo de conciencia y de valores existe un pueblo que basa toda su actuación en el amor en la fe en el optimismo en la confianza en su patria por eso estamos de pie por eso somos de verdad como siempre digo nosotros somos de verdad como esta madera madera olorosa madera madera somos de verdad somos de verdad porque somos un pueblo que estamos unidos en valores en conciencia en sentimientos profundos lo dicen los venezolanos que regresan por miles del exterior en el exterior lo que consiguen es exclusión xenofobia desprecio ataques anti venezolanismo las cosas más sucias se dicen y se hacen contra los venezolanos y venezolanas en Ecuador en Perú en Chile en Colombia y cuando los venezolanos regresan redescubren la belleza la fantasía especial del amor que tenemos nosotros como familia como pueblo como patria es lo más grande y bello y digo esto por lo bello de Valle de la Pascua y lo bello del Guarico y lo bello del Llano venezolano Llano 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 viene la nueva generación de Corazón Llanero a Escalona el sábado 10 de abril comienza la nueva temporada de Corazón Llanero la revista un programa bellísimo porque rescata toda la musicalidad la poesía la belleza el amor de nuestra patria y de su música y del llano venezolano la llaneridad rescatada ¿por quién? ¿quién trajo la llaneridad al siglo XXI con toda su expresión de poesía y de belleza? Hugo Rafael Chávez Fría nuestro comandante infinito vámonos al Zulia también yo le pido al ministro Carlos Alvarado a todo su equipo compañero ministro le pido a la misión barrio adentro atención barrio adentro tomen nota le pido a la JASIP las áreas de salud integral comunitario atención a todas las jefas y jefes y equipos de la JASIP le pido al instituto venezolano de los seguros sociales y a toda la comisión presidencial que me pidan los recursos que necesitan para proceder a una ampliación de todas las capacidades hospitalarias de todas las capacidades de camas en el país para atender el COVID-19 inmediato tenemos que multiplicarnos si el COVID se multiplica y crece 70% nosotros tenemos que crecer 140% el doble de los niveles de contagios que hay hoy es un pulso duro contra una enfermedad con la variante Bolsonaro la variante Bolsonaro P1 y P2 es dura es dura pero tenemos que hacerlo y podemos hacerlo y lo mejor de todo sabemos hacerlo sabemos hacerlo vámonos al Zulia barrio El Mamón mi saludo a los vecinos y a las vecinas del Mamón Parroquia Indelfonso Vasque Municipio Maracaibo vámonos a entregar totalmente recuperado y rehabilitado un consultorio tipo 3 de El Mamón doctora Omaira Prieto adelante desde El Mamón En el día de hoy la compañía se pasa la doctora Cris Gómez directora de la Cielos Mamón y la doctora Léfi Fernández directora de la Cielos Mamón nuevamente desde Zulia aperturando espacios para una atención digna y de calidad para nuestra comunidad en el día de hoy nos encontramos en el consultorio popular psicológico 3 de El Mamón que está ubicado en el municipio de Maracaibo en el cuadro que es el Conso Vázquez perteneciente a la Cielos Món en este consultorio vamos a ver una atención muy bien especializada en pediatría medicina integrada glicología y otros servicios como son odontología e inmunizaciones también tenemos una oficina de salud digna debido a que el 95% de esta población es de la NOL es importante destacar señor presidente que este consultorio fue víctima del bandarismo en el distrito de la Guaribas donde lo desmantelamos completamente incluso su sistema eléctrico hoy lo estamos entregando 100% recuperado y dedicado gracias a ese recurso que usted envía al Estado para el sector de salud seguimos trabajando recuperando todas las áreas de prisión no solo del primer nivel como este consultorio que es popular sino de todos los niveles de salud y de los hospitales estamos trabajando en áreas rurales y en algunos hospitales para fortalecer nuestro sistema de salud presidente como usted lo ha pedido y tener un sistema de salud robusto para realizar la salud de nuestro pueblo le doy la palabra a la doctora Jenny la directora de la CID saludo presidente le habla la doctora Jenny Gómez directora de la CID de los Marcos como nos encontramos aquí en los Unidos junto con la doctora María Tierra y su equipo político para la reatulación del consultorio y la tipo 3 del BAMON es un consultorio donde se atienden 2.300 personas es una población netamente común es de las poblaciones que le pueden comprar Pachino Júlio Camilo León Pachino Villalobo Cardinal Norte son poblaciones netamente común gracias a la política del Estado estas poblaciones serán atendidas con una calidad de salud bien garantizada por las políticas del Estado tenemos un consultorio popular completamente dotado gracias a la política del Estado gracias a usted presidente al gobernador a la comunidad pública de salud como el arrieto y toda la población o al igual será tener una salud de calidad una atención de salud digna gracias a la política del Estado que está presentando usted señor presidente señor presidente le doy el pase la duda como haya que ir bueno presidente recordo también que el depósito está sacando la mirada de las 19 a casa para la friquiza del COVID-19 además de la cantación de las mujeres embarazadas y la vacunación de la mujer amarilla adelante presidente bueno salud salud y más salud en esta lucha permanente por atender de verdad con amor a nuestro pueblo por atender a nuestro pueblo precisamente bueno la semana hemos tenido la semana santa y también la batalla permanente contra la pandemia donde nosotros no bajamos la guardia un solo día nunca bajamos la guardia nunca ni en la noche ni en la mañana ni en la madrugada nosotros nos dan las 3 de la mañana atendiendo un caso de emergencia llevándolo a un hospital atendiendo un caso grave entubando a alguien todos los días nos dan las 6 de la mañana las 10 de la mañana las 3 de la tarde todos los días a toda hora atendiendo los casos chequeando que lleguen los antivirales chequeando que lleguen los tratamientos chequeando la capacidad hospitalaria de cada estado el oxígeno de cada estado a tiempo chequeando la maldad de la derecha trumpista que todo el tiempo está cazando para ver qué daño hace qué mentira dice qué golpe propina al sistema de salud a la vida de la salud permanentemente tienen laboratorios para la guerra de rumores de mentiras la guerra psicológica pero nuestro pueblo es muy fuerte sólido fuerte inconmovible es la conciencia del pueblo de Venezuela frente a la guerra psicológica fíjense lo que ha pasado en Apure en la población de la victoria y todas sus adyacencias y cercanías hoy se cumplen dos semanas de las operaciones escudo bolivariano yo quiero explicar muy bien escudo bolivariano es una forma de acción para proteger a nuestro país y en especial la frontera con Colombia de grupos armados irregulares terroristas narcotraficantes asesinos delincuentes violentos Colombia abandonó hace más de 70 años su frontera eso es así aceptado en Colombia y en el mundo en las fronteras de Colombia con Venezuela no hay Estado no hay autoridad pública le entregaron al delito a los contrabandistas a los grupos armados a los paracos al narcotráfico le entregaron toda la frontera desde siempre ha sido así y los pocos cuerpos policiales y cuerpos militares que existen en la frontera están subordinados al mando de los grupos irregulares de los grupos armados en el caso del grupo irregular armado terrorista narcotraficante que ha sido desalojado de sus campamentos en la frontera con Arauquita allá en el Apure son grupos orgánicos y articulados al ejército de Colombia al gobierno de Iván Duque grupos articulados algunos de sus mandos han estado trabajando para el ejército de Colombia muchos años se visten de guerrilleros para servir sencillamente a las rutas del narcotráfico recientemente las televisoras colombianas articulados al palacio de Nariño todas sacaron unos videos donde decían que la droga se produce en Colombia la trasladan por los caminos de Colombia y que después viene a Venezuela y estos grupos la transportan para el exterior nosotros estamos combatiendo en Venezuela todas las semanas se decomisan miles de kilogramos de droga que viene de Colombia creé la superintendencia nacional contra las drogas y está haciendo un trabajo extraordinario de combate Venezuela hemos logrado que los 2.200 kilómetros o más de frontera con Colombia en territorio venezolano es territorio libre de producción de hoja de coca de pasta de coca de coca y de laboratorios de cocaína libre ¿por qué? gracias a escudo bolivariano gracias al sistema de protección territorial gracias a la destrucción de las bases que ellos han tratado de meter en Venezuela combate permanente no es nuevo no es de hace dos semanas es desde siempre ordenado por el comandante chave y que yo lo convertí en los ejercicios escudo bolivariano que permanentemente estoy activando como comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariano en uno de esos operativos de escudo bolivariano hace dos semanas comenzamos el proceso de desalojo de territorio venezolano de estos grupos asesinos narcotraficantes le hemos desalojado varios campamentos ya ellos han dejado el territorio minado han traído la práctica de las minas antipersonales práctica asesina de los grupos armados de Colombia a Venezuela hemos perdido varios soldados venezolanos con las minas antipersonales asesinos han traído los métodos sucios asquerosos de la guerra colombiana a Venezuela y lo condeno y Venezuela entera lo condeno por eso el canciller de la república bolivariana de Venezuela profesor Jorge Arriaza está dirigiendo una comunicación al secretario general Antonio Guterres de Naciones Unidas para pedir inmediata ayuda de emergencia del sistema de Naciones Unidas para que traigan toda la técnica para desactivar los campos minados que han dejado estos grupos irregulares de asesinos y narcotraficantes venidos de Colombia es el narcotráfico y la guerra de Colombia exportada a un territorio noble y pacífico como el venezolano es así y Venezuela entera debe saberlo yo llamo al apoyo absoluto y total del pueblo de Venezuela a nuestra gloriosa fuerza armada nacional bolivariana tolerancia cero con los grupos armados irregulares narcotraficantes y terroristas de Colombia tolerancia cero todos los grupos los sacaremos del país fuera del país fuera de aquí fuera fuera de Venezuela a Venezuela se respeta Venezuela es territorio de paz de pueblo noble territorio de Bolívar de los libertadores el territorio de Hugo Chávez tremendo esfuerzo que está haciendo la fuerza armada nacional bolivariana de verdad mi reconocimiento mi respeto y además también el honor y gloria a todos los caídos y mis condolencias a sus familiares mártires de la defensa del territorio sagrado de la soberanía y de la paz de Venezuela por ellos combatiremos y venceremos combatiremos a estos grupos y venceremos escúchenlo bien está hablando la revolución bolivariana los combatiremos y venceremos venceremos en perfecta unión cívico militar policial vamos a ver les quiero regalar en las redes y ahora un reportaje especial de la premio nacional de periodismo de telesur la licenciada Madeleine García desde el mismo teatro de operaciones desde el mismo lugar de los acontecimientos Madeleine García recoge la realidad y nos la regala en este reportaje del premio nacional de periodismo esta licenciada de telesur adelante por favor el 21 de marzo así comenzó la operación escudo bolivariano para sacar del territorio venezolano a grupos irregulares colombianos dedicados al narcotráfico el grupo subversivo por la margen de la ley se ha tomado las atribuciones dentro de nuestro pueblo queriendo extensar nuestro territorio la verdad es que existe un grupo narcotráfico aquí y nosotros no podemos permitir en Venezuela que seamos una Colombia son puros malandros drogaitos porque eso es lo que yo oye es de pura droga es el estado apure que hace frontera con Colombia por el Arauca colombiano solo el río separa los dos países completamente permeable por oso las tropas de la fuerza armada nacional bolivariana con comandos de las fuerzas especiales policiales avanzaron al primer campamento para ir liberando a los pueblos el primero la victoria seremos firmes y contundentes contra estos grupos que pretenden aquí alterar nuestra tranquilidad y nuestra paz y pretenden alterar nuestra soberanía el camino ha estaminado con minas antipersonales de facto exclusivo ya preparado los dos cilindros vienen acá adentro el cilindro combustible con los conectores fulminante y la goma mortal ahí está el cable con el que le hacen el doctor ante el cable en el campamento además de las minas artesanales también se consiguieron laboratorios de droga la población denuncia el terror que sienten por la fabricación de estas minas antipersonales que son colocadas por los irregulares colombianos en las vías por donde pasan no solamente los militares sino la población civil usada como escudo humano ellos están ellos están respondiendo con la población como hay las bombas las cosas con cilindro de bombonas de gas botan el gas y ahí ellos la bajan y la llenan de le pican muchas cosas le pican pedazos de hierro y todo eso y le meten la polvo de todo eso y le meten la polvo y el señor de gas venía visualizando aquella situación donde ya venían poniendo denuncia los productores en tal sitio está pasando esto están colocando minas empezaron a hacer entrenamientos empezaron a hacer todas esas cosas y los productores empezaron a preocupar porque ya no podían ir hacia los sitios donde ellos tengan los cultivos y ya se venían generando una preocupación dentro del mismo territorio la guerra sucia de Colombia es el narcotráfico colombiano Colombia exporta narcotráfico y violencia el estado colombiano la sociedad colombiana sin lugar a dudas de ningún tipo se la tomó el narcotráfico desde los años 80 sin lugar a duda se tomó a los partidos políticos se tomó a las instituciones militares policiales se tomó el poder judicial y se tomó el gobierno se tomó la economía completa todo el sistema financiero colombiano se mantiene con los narcodólares con los dólares en narcotráfico eso es así conocido y reconocido por el sistema de Naciones Unidas lo que hace crecer en Colombia la economía es el crecimiento de la economía del narcotráfico desde los años 80 desde el fenómeno de Pablo Escobar Gavir y el cartel de Medellín el cartel de Cali los paramilitares los castaños todo eso y luego el fenómeno del uribismo Uribe es la expresión de la llegada del narcoparamilitarismo al gobierno de Colombia Uribe era el delfín de Pablo Escobar Gaviria eso se sabe en Colombia y en el mundo Estados Unidos le tiene documentos secretos a Uribe de su relación con el cartel de Medellín de Pablo Escobar Gaviria etcétera ahora eso en Colombia lo han normalizado es normal pues que eso sea así y hay novela nosotros hemos visto la novela el patrón del mal la vida de Pablo Escobar Gaviria y lo cuentan completo la influencia el narcotráfico en todas las instituciones colombianas ahora Sil y yo estamos viendo nos lo regalaron en Blu-ray los tres caínes la vida de los hermanos Fidel Vicente y Carlos Castaño la estamos viendo los tres caínes producida en Colombia en el año 2013 y ahí se abrieron los enlaces horribles uno ve esa serie Delcy a ti que te gusta ver las series también televisivas y uno se explica lo que ocurre en Colombia hoy las masacras los asesinatos el narcotráfico el poder del mal y de las mafias contra la sociedad colombiana tienen acorralada a la sociedad de Colombia se tomaron la sociedad colombiana y el estado colombiano el narcotráfico y las mafias y pretenden tomarse el territorio venezolano y no se lo hemos permitido ni se los vamos a permitir así que todo nuestro apoyo a la gloriosa y heroica fuerza armada nacional bolivariana unión cívico militar policial al pueblo de Apure a los milicianos y milicianas de Apure al combate pues a liberar toda esta zona a liberar todo el territorio de Apure todo el territorio de Apure mañana eh ordenado al estado mayor superior conjunto de la fuerza armada nacional bolivariana al general en jefe Vladimir Padrino López al almirante en jefe Remigio Ceballos y a todo el cuerpo de generales y almirantes dar una rueda de prensa especial para hacer un balance de este conflicto local y además hacer anuncios del plan que ha aprobado para reforzar toda la presencia del estado venezolano toda la presencia de las fuerzas revolucionarias de Venezuela y toda la presencia de la fuerza armada nacional bolivariana en el territorio en conflicto ahí en Apure ha aprobado un plan especial que arranca precisamente el martes vamos con todo por la defensa de nuestra tierra nuestra tierra no es para sembrar minas para matar venezolanos nuestra tierra es para sembrar caraota arroz maíz se fueron imponiendo estos grupos a través del terror de la amenaza de la captación de gente con la amenaza el terror el dinero sucio el narcotráfico Colombia no hace nada más bien apoya en la producción de droga el 90% de la droga de Colombia sale por el pacífico y el caribe colombiano no 22% y ellos pretenden meter por Venezuela el 8% y estamos en una batalla tremenda permanente contra ese narcotráfico que viene de Colombia somos víctimas de la guerra colombiana somos víctimas del paramilitarismo del terrorismo y del narcotráfico así que todo nuestro apoyo mañana pendiente de esta rueda de prensa de los anuncios que se van a hacer y seguimos activos solidarios y con nuestro corazón puesto en la defensa y liberación de nuestro territorio somos un pueblo de paz pero también somos un pueblo de guerreros porque somos los hijos y las hijas de los libertadores de América de los hombres que crearon Colombia y echaron fuera de aquí al imperio español que había clavado sus garras 300 años clavaron sus garras sobre el noble cuerpo de nuestra América así que es tiempo de lucha es tiempo de libertad sigamos nosotros unidos con fe pidiendo a Dios hoy domingo de resurrección hoy más que nunca el día en que se hizo el milagro de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo pidamos con amor con fe con convicción por la prosperidad de la patria venezolana por la salud del pueblo de Venezuela y por el futuro de todos los venezolanos de todas las venezolanas por la garantía de nuestros niños y de nuestras niñas que tendrán patria independiente feliz próspera y soberana hasta la victoria siempre venceremos que Dios bendiga a toda Venezuela muchas gracias